Eres el crítico, pues críticame, 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 críticame Eres el crítico, pues críticame Críticame, te prometo no hacer nada Las cosas que no me importan, solo les doy la espalda Puedes hablar de mi, puedes hablar de mi gente Pero con el rap, man, intentes meterte, fuck the shit Un MC creo que es más coherente Al ignorar tus críticas es muy inteligente Culero se siente que a las espaldas hables más culero para ti Al ver que mis triunfos te arden Me criticas por freestyler, por MC y por mi ropa Hoy te repito que mi ropa no es mi idioma Pues yo le pongo flow a cada una de mis frases Eres el crítico o el crítico en que de rap no sabe Deja reírme un rato, la seguridad de tu persona está en una laptop A puntas pendejadas y las pones en Youtube Me dices falso y el único falso a que eres tú Por tu glamour te sientes malo, te sientes la street De esto y no tienes nada, tú solo sabes fingir No te digas ser MC si no conoces de la rima Subes a dar tu show y te bajan de la tarima Pongan los pies en la tierra, la fama que no sirve Sus críticas tampoco, si no el risto me gira Es increíble que sientas que todo lo sabes Tú no sabes nada, así que mejor calle Se siente verga, jale el gatillo y dispare Quien quiten una besa se le hace y me mate Matemáticamente espero que falle Si no lo hace por marihuana tiene un buen viaje Bájese de su nube, el putazo va a doler Al ver sus críticas no importan y hoy saco mi CD Pues hoy saco mi CD No confundas cometido por mi gente rapeo Del modo no hiperativo, objetivo decisivo Seres vivos, podridos, que ya truncan caminos Decibeles contienen neuronas las cuales mantienen historias Rehenes que hacen que no frenes, que sigas perenne Que drene, que suene mi rap es albergue de bienes Dime a que vienes vendiendo palabras de utopia en los actos Cresales o factos, hará ya lo mismo como ven y factos Fijando ideales mejores por amor hermanos Lo que digo calará, para la mala bala Con ganas de dar baja con saña Tus agallas solo arañan y me acosarán Dos cosas, harán tierras tan asincaras Que osaron, os harán destrozar Y el que en fama no anda hallar Hip hop cual protección Antes de discutir con él se osiente y vive cada punch Mata bichos, anchos, gachos con aliento en el head launch Ganamos cultura y arte, el enlace con mis pros Conciene por ende decir que depende Del temple que pende, del mes pre-internos Intentos cuando vuelco en el decreto Por reto nunca está en asueto Oculto ambición, mente y cuerpo La letra le transforma un verso con problema intenso Mi lesión ingresa al mensaje en inmerso Donde ella se muestra como subir Cuesta su reza que la toca a villanos Si esa persona nefasta Cultura le infecta la pesta Fimo y a beserta Demuestra, prosigue con alma ambitiesta Contra la crítica patesta Rapiada maestra Con rapiadas maestra muestra todo tu talento Con letras más con actos concretarás el respeto Con letras en libreta respetando sentimientos Criticarás el estilo pero no el conocimiento Con rapiadas maestra muestra todo tu talento Con letras más con actos concretarás el respeto Con letras en libreta respetando sentimientos Criticarás el estilo pero no el conocimiento Pero no el conocimiento Pero no el conocimiento Esto es Calpulli Timo a beserta